¡Lucy! ¡Lucy Calleja! ¡Centual! 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 ¡A la edad de bailarines! ¡La bendita ya conocerte en la plaza! ¡Gracias! ¡Bien, mi sabor saldereña! ¡María Balado! ¡María Balado! ¡Qué lindo! ¡Gracias, María Palacio! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Bien, mi amor! ¡Bien! ¡Está bonito ahí abajo! ¡Bien! ¡Bien, mi amor! ¡Ya anda robando! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Cantual! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso!